Música Hola amigos jurásicos, bienvenidos a mi canal y bueno, hoy vamos a tocar dos temas importantes el primero va a ser sobre el tour de Jurassic World y el segundo va a ser sobre el futuro de mi canal pero antes de iniciar el video voy a mandar saludos y bueno, pues es algo que yo nunca he hecho en ninguno de mis videos y aprovecho esta oportunidad, este momento para hacerlo así que aquí los tienen como menciones honoríficas, quiero presentarles dos canales, el primero de ellos es el canal de Leo T-Rex el cual si les sugiero que se suscriban, ya que es un gran canal y con buen contenido en su canal van a encontrar información muy detallada y muy buena sobre los dinosaurios el otro canal es el de Nilus Games y en su canal van a encontrar teorías sobre todo de la nueva película que ya se viene de Jurassic World, el reino caído también van a encontrar gameplays también les sugiero mucho que se suscriban acá debajo de la descripción les voy a dejar el link hacia esos dos canales también quiero hacer una mención honorífica a Rodrigo Vega ya que yo he tomado imágenes prestadas de su página en Deviantart y yo les sugiero mucho que visiten su página que vean su contenido, que le comenten es muy bueno la verdad y la otra página que les quiero recomendar es la de Wolf Hooligans también su página en Deviantart muestra contenido muy bueno pueden ver allí imágenes 3D de Jurassic Park de dinosaurios, de dragones revísenlo, chequenlo, es muy buen contenido igual acá en la descripción voy a dejar todos los links para que los revisen y bueno dicho esto ahora si comencemos con el video bueno ahora si acerca del tour de Jurassic World pues sinceramente era un video que yo no tenía planeado hacer porque bueno más que nada porque en la página oficial de Jurassic World allí pueden encontrar un mapa con pues ahora si que con todos los sitios turísticos ¿no? del parque y el hecho de haber de haber iniciado el tour de Jurassic Park fue en principio porque pues bueno no muchos conocían las atracciones que que tenía Isla Nublar ¿no? el viejo parque y todo eso y las atracciones que nunca llegaron a completarse entonces bueno ese fue un especial que hice gracias a los mil suscriptores que tuve y y pues esa esa era la idea ¿no? que conociera uno un poco el parque pero como vi que tuvo mucho éxito y que ya muchos me estaban pidiendo el tour de Jurassic World me dije a mi mismo bueno ¿por qué no lo hago? y si ya ya lo estoy realizando de hecho ya estoy empezando el guion así que no se preocupen si van a tener tour en Jurassic World detallado y con la mejor información que pueda traerles ¿no? para que estén atentos ese va a ser el próximo video que traeré al canal o sea que ya no pienso subir nada antes del tour para que estén allí pendientes por esa parte pues no se preocupen ya está en proceso si voy a tardar un poquito porque más que nada me tardo en la edición como saben pues a mí no me gusta poner solo imágenes este con transiciones y ya no imágenes sueltas sino que me gusta poner imágenes que narren la historia y si puedo si cabe la oportunidad también me gusta poner animaciones para que el video no sea tan monótono y sea más dinámico con las animaciones que te cuente la historia y que tú te sientas como como si fuera un video más de la película ¿no? ese es mi objetivo por eso es que tardo mucho en subir videos aparte de del trabajo y de y de cosas familiares ¿no? pero más que nada lo que más me tarda es la edición y sobre todo escoger la música al momento de crear un video porque para mí la música es muy importante eso en cuanto al tour no se preocupen ya está en camino y en cuanto al futuro de mi canal bueno quiero darles dos noticias la primera es que estaría haciendo videos en colaboración con Nilus Games y también con Leo T-Rex ya próximamente verán el nuevo contenido que va a estar muy bueno y también tengo planeado hacer otra nueva sección en mi canal relacionada también con el mundo de Jurassic Park y Jurassic World ¿no? va a ser un nuevo una nueva serie que tengo planeada aún no les puedo decir el título de la serie ni de qué va a tratar obviamente yo sí sé de qué va a tratar todo esto ¿no? pero quiero que sea una sorpresa para ustedes igual les estaré trayendo un trailer como lo hice con con la serie de Jurassic World Secret Files que ya voy a empezar a subir más contenido de Jurassic World porque estoy dejando un poquito de lado también quería preguntarles sobre qué les gustaría ver en mi canal ¿no? qué tipo de contenido yo no pienso cambiar mi contenido obviamente pero si ustedes sugieren que traiga otro tipo de contenido eh relacionado con la con con los dinosaurios con la saga de Jurassic Park eh no sé yo tomaré sus sugerencias y lo desarrollaremos pues para eso estamos ¿no? para para escucharlos y para cumplir las peticiones si hay algún tipo de contenido que les gustaría ver pues díganme y claro que lo desarrollamos bueno pues solamente quería informarles sobre esto no acostumbro mucho a hacer este tipo de videos así que bueno pues nos estamos viendo pronto si ya saben si les gusta mi contenido pues suscríbanse denle like comenten todo este tipo de cosas y nos vemos hasta la próxima chau